el aire, entonces todo el mundo van a decir, cuidado, hay que atender a ese hombre loco porque parece ser que estamos en el dominio de la plebe de lo imposible y sucede lo mismo inmediatamente llegó Luis Abinader las recetas son apagones, mañana, tarde y noche ¿saben a qué se debe eso? presionando a Luis para que venda Punta Catalina, al grupo Vichini y ya lo poco que nos queda de las empresas eléctricas estatales que Leonel, como el demonio, la vendió toda, no quede nada y en definitiva, pues el país sigue su mismo curso no todo es malo, hay cosas buenas ojalá que en algún momento pues porque puedo decir que además de la crítica que tengo de las cosas que ha hecho mal, en sí en sí, Luis Abinader no ha hecho cosas malas él quiere tiene la intención, se nota que quiere hacer las cosas buenas, pero un reguero de funcionarios de lambiscones que tiene alrededor de tumba polvo, son los que le están metiendo la pata y son los que están metiendo a su gobierno en problemas con los escándalos de Kimberly, la ministra de la juventud el barrilito que todos criticaban el barrilito ahora todo el mundo cuando estaba en la oposición el barrilito eso hay que eliminarlo y ahora que Pacheco es el presidente de la Cámara de Diputados y que los perremeístas son la mayoría en el Congreso en la Cámara Baja y en la Cámara Alta nadie quiere quitar el barrilito incluso hay un proyecto de ley que se va a someter ahí y ya está diciendo los diputados no lo sometan aparecen incluso descarados y sin vergüenza como Antonio Marte diciendo no, no, porque no quiere el barrilito que me lo dé a mí que yo lo cojo todo para que ustedes vean que el que está ahí una vez llega se contagia del hambre del poder y pido a nuestros seguidores en Facebook ¿verdad? que nos disculpen porque hemos tenido que interrumpir por esto el país ha pagado ya el país va viene dejando así el país va viene no y el grupo de los piratas que siempre lo ha saqueado los grandes empresarios los grandes dueños de este país son los que quieren quedarse con son los que no te lleve de eso son los que quieren quedarse con con todo lo que le pertenece a esta a esta nación con todo lo que le pertenece a este país entonces ojalá en algún momento el presidente pues siga dando signos claros de que los que les rodean el que meta la pata lo van a meter preso que ahora aproveche porque el presidente tiene buenas intenciones el presidente Luis Abinader dijo le vamos a quitar el 50% de los recursos que financiamos y le damos a los partidos inmediatamente los partidos comenzando por la oposición diciendo que no porque se encuentran que se encuentran se encuentran que tenerlo ahí en el poder una cosa es con violín y otra es con guitarra Dios quiera entonces voy a poner un ejemplo porque a ver un momentito verdad porque con toda la distracción de Satán de estas energías de todas estas cosas que va viene y el demonio a veces se mete en el medio lo que quería decir era que una vez usted está en la oposición es una cosa y cuando llega el poder es otra voy a poner otro ejemplo no solamente el barrilito y el cofrecito el ejemplo que voy a poner el otro es mucho es más es más ilustrativo y esto nos va a dar una idea de por qué una cosa es con violín y otra es con guitarra cuando todos los funcionarios de Luis Abinader le acompañaban en la oposición y que querían llegar al poder decían que el toque de queda ya no se podía eso era una locura el país no aguantaba más íbamos a la quiebra estar encerrado no había resuelto el problema del COVID-19 porque la tasa de prevalencia estaba igual la mortalidad igual bueno e inmediatamente llegan al poder Luis Abinader entra con una cuarentena un toque de queda y ahora en el poder dicen si el toque de queda hay que seguir hasta diciembre con él cuidado si a enero o al año que viene entonces para que ustedes vean aunque Luis Abinader por un lado él como persona ha demostrado que que tiene buenas intenciones buenas noches buenas noches hermanos ¿cómo estás? Juan Carlos ¿te hablas de San Luis? bien Juan Carlos ¿y usted? ¿cómo estás? muy bien que bueno que bueno ¿qué tal? como que el programa está un grito y yo te aseguro que el director provincial de salud pública está bien está bien este programa y nosotros creemos que que por favor nos devuelvan nuestra ambulancia a San Luis que ya por culpa de esa ambulancia por culpa de que ya tenemos dos fallecidos aquí en San Luis queremos que por favor señor presidente lo que quiere es salvar vidas no no matar a nadie te aseguro que sí entonces que por favor no matar a esa ambulancia ellos tienen tres ambulancias ya aparte de 911 lo que tienen allá aquí tenemos el servicio 911 pero cada persona de que está en un hospital se mueren no nos cantamos llamar a esa muchachita que murió solamente de tres meses de parida y falleció porque no tenía esa ambulancia para llevarla rápidamente a San Francisco va a salir señor director provincial y regional por favor necesitamos ambulancias lo más rápido que se pueda a nuestro hospital y que eso fue una lucha continua para que nos regalara esa ambulancia a nosotros que nosotros no estamos pidiendo esa ambulancia la compramos nosotros con nuestro impuesto y lo tal mira es tan tal que va poniendo políticamente esto y esto no es política bien después la policía el domingo tenemos la reunión depende del director si nosotros nos lanzamos a la calle después nos dirá que uno hermano que uno aquello que nosotros queremos que nos regresen esa ambulancia a nuestro distrito municipal bendiciones bendiciones gracias tanto que yo advertí recuerdan ustedes del video cuando yo presenté la ambulancia y le dije señores no se lleven esa ambulancia dejen dejen esa ambulancia la gente que ellos la necesitan aquí en San Francisco de Macorís teniendo un senador diputado una gobernadora teniendo al al que dirige el INDRI funcionarios del INTRAN se hace más fácil conseguir todos los funcionarios y como provincia más rica dejen esa ambulancia ahí no se las roben no hagan por una hora de una disposición porque esa gente necesita su ambulancia ahí está muertos y ahí está las consecuencias de todo esto ojalá hay que escuchen el llamado dicen ellos que van a tener que tirarse a las calles si no pues temperan su llamado de devolver pues su ambulancia ojalá que le devuelvan su ambulancia bien voy ahora al otro comentario que yo quería hacer ojalá que fuese este el principal no sé con el permiso de usted yo decía que aunque de buenas intenciones está lleno el camino que lleva al infierno pero Luis Abinader no puedo atacar y decir que todo es malo todo el mundo sabe lo crítico que he sido de todos los gobiernos que han actuado incorrectamente y cuando han actuado contrario al al interés del pueblo yo he sido el primero en enfrentarlo yo he sido el primero en confrontarlo públicamente en denunciarlo pero Luis Abinader ha tenido iniciativas importantes que si los que son funcionarios sus diputados sus senadores sus síndicos y regidores estuvieran en sintonía con Luis permitirían que el partido revolucionario moderno durara 12 años fácilmente en poder con Luis Abinader dirigiéndolo que está demostrando que tiene buenas intenciones que es un estadista y que quiere y que cree en la continuidad estatal porque yo lo digo y porque digo lo de la continuidad estatal es un estadounidense que está